El Santo del Día, Santo Siriaco Largo y Esmaragdo Mártires Siriaco, quien era diácono, junto con Sisino, Largo y Esmaragdo, prestó ayuda a los cristianos condenados a trabajar en la construcción de las termas de Dioclesiano. Al ser arrestado, Siriaco libró de la posesión diabólica a Artemia, la hija del emperador. Este, para mostrarle su agradecimiento, le regaló una casa, que Siriaco transformó en iglesia. El rey de Persia, cuya hija sufría también de posesión diabólica, le mandó llamar. Siriaco fue y la curó. A su vuelta a Roma, se le aprendió por orden de Maximiano, junto con Largo y Esmaragdo. Los tres fueron torturados y decapitados el 16 de marzo en la vía Salaria, junto con muchísimos otros. El 8 de agosto, el Papa San Marcelo I trasladó los restos de los mártires al cementerio que tomó el nombre de Siriaco, en el camino de Hostia. Santo Siriaco Largo y Esmaragdo, rogad por nosotros. Sea para mayor gloria de Dios. Gracias. 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 Gracias.